Bien, este es el quinto, creo que el quinto tutorial de esta serie y en este video tutorial vamos a ver cómo instalar aplicaciones Java en el Ubuntu 12.04. Bien, vamos a abrir sesión, vamos a poner en pantalla completa. Aquí estamos dentro del sistema. Vale, bien, lo primero que vamos a hacer es ejecutar un terminal. Bueno, podemos y vamos a ver si tenemos instalado un entorno Java para poder ejecutar las aplicaciones Java que tengamos en el sistema. Bien, para ello vamos a poner simplemente Java y vamos a pedirle que nos dé la versión que tenemos. Y como veis dice que el programa Java puede encontrarse en los siguientes paquetes. Eso significa que no lo tenemos instalado. Bien, vamos a... veis que hay una versión 6 y una versión 7. Vamos a ver de qué se trata o qué tratan estos paquetes. La orden que vamos a ejecutar es actitud de show para que nos presente información, por ejemplo, sobre la versión 7 de este entorno. Bien, le damos la contraseña. Bien. Este, como veis en la descripción, nos dice que es un entorno mínimo de ejecución de Java necesario, pero que no ejecuta programas con entorno gráfico de Java. Lo ha creado tal, 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 bien, bien, bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar un Java que sí que pueda ejecutar los paquetes gráficos. Bien, para eso, como vemos que empieza en OpenJDK, lo que vamos a hacer es utilizar otro comando, que va a ser el lugar de show. Vamos a decirle que busque todos los paquetes que empiecen por OpenJDK. Y ahí, como vemos, tenemos el OpenJDK, JDK, que es el kit de desarrollo. Pero si queremos utilizar solamente el entorno de ejecución, no queremos desarrollar aplicaciones Java, sino solamente ejecutarlas, nos es suficiente con el OpenJDK 7.JR. Bien, pues vamos a instalar este. En lugar de poner SEAL, vamos a poner ya install. Y vamos a poner 7-JR. Bien, nos dice que tiene que descargar 45,1. Vale, pues decimos que sí, para que empiece cuanto antes. Esto va a tardar un poquito, dos minutos. Bien. Mientras está descargando esto, podemos aprovechar para ajustar Internet, el FIFOS, el navegador de Internet. Bien. Restarar la sesión anterior, no. Vamos a cerrar. Vamos a empezar de nuevo. Bien, en lugares, vamos a, en la carpeta personal nuestra, vamos a crear un nuevo, bueno, ya está creado, pero si no, tendríamos que crearlo de nuevo. Vamos a ver el proceso, sería, yo aquí lo tengo creado ya, vamos a borrar este. Y vamos a crearlo de nuevo. Vamos a crear una carpeta, pichada con el botón derecho, y vamos a llamarla programas. Java. Bien, dentro de esta carpeta vamos a ir descargando todos los ejecutables de Java, de Internet. Por lo tanto, para que nos sea más cómodo, vamos a irnos a Internet, y en el, en las preferencias de FIFOS, vamos a decirle, en la pestaña general, que nosotros queremos utilizar esta carpeta. Vamos a alumno, programas Java, abrimos, y le indicamos que las descargas las guarde en esa carpeta que acabamos de crear. Vale. Y ahora vamos a ir buscando los programas Java. El primer programa Java que vamos a instalar es el TARCOM, o Tutor de Aritmética de Computadores. Si ponemos eso como buscador, como buscador de Google, vamos a ver. Sí, nos sale, como primera página, nos sale una página de una universidad en la que hay una serie de recursos que podemos descargar, y entre ellos está el programa TARCOM. Bien, pues le damos a TARCOM, guardamos archivo. Vale. Y si vamos a lugares, y vamos a la carpeta personal, veréis que dentro de programas Java, pues tenemos un paquete JAR, un paquete de ejecución de programas Java. Bien, vamos a ver si hemos acabado ya, sí que hemos acabado ya con la instalación del entorno de ejecución de Java. Bien, pues ahora vamos a probar si efectivamente podemos ejecutar este JAR. La orden de ejecución, primero habrá que indicarle dónde está el ejecutable de Java, que seguramente será este. Y ahora vamos a indicarle que lo siguiente es un paquete tipo JAR, y vamos a indicarle dónde está. Para eso, lo más cómodo es irnos a nuestro directorio personal, después a programas Java, y después hay que indicarle el nombre TARCOM.HAL. Pulsamos y efectivamente nos ejecuta el tutor para aritmética de computadores, en el que podemos hacer una serie de conversiones. Por ejemplo, podemos convertir de octal, si ponemos el número 2, 5 en octal, lo podemos pasar a decimal, o lo podemos pasar a binario, o a decimal. Es un programa que nos va a servir para practicar sobre conversiones numéricas. Bien, nos vamos al menú principal y, bueno, salimos. Bueno, esto, si queréis, podéis observar quién ha hecho el programa, ¿vale? Fue un proyecto de final de carrera, ¿vale? Podemos salir. Y salimos. Ya tenemos claro que podemos ejecutar desde el terminal este programa de Java. Pero sería más cómodo disponer de un lanzador, un lanzador en el escritorio, para poder ejecutar este programa de forma más cómoda. Antes de hacer este lanzador, vamos a ver cómo ejecutarlo directamente desde su carpeta. Si pinchamos con el botón derecho, veremos que nos da una opción de abrir con, y ya aparece el entorno de ejecución que hemos instalado hace poco. Pinchamos aquí, y como nos dice que el programa no tiene activado el bit de ejecución. Bien, para poderlo ejecutar deberíamos ir a propiedades y en permisos marcar el de permitir ejecutar el archivo como un programa. Una vez hemos hecho esto, si pinchamos en abrir con y el entorno de ejecución, pues nos ejecutará, igual que hemos hecho a partir del terminal, nos ejecutará este programa Java. Bien, vamos a salir del programa TARCOM y vamos a explicar ahora cómo crear un lanzador. En la versión 10.04, pinchamos en una parte del escritorio y había una opción para crear un lanzador, una opción del menú emergente, al pulsar con el botón derecho. Bien, esta opción ha desaparecido en Genome Panel, no sé por qué, no sé por qué las cosas que funcionan no se mantienen de versión en versión, pero hay que hacer un poco más de trabajo para crear ese lanzador. Vamos a abrir un terminal y vamos a ver qué comandos tenemos que ejecutar. Bien, la utilidad se llama Genome Desktop Item Edit. Bien, hay que poner create new para crear un nuevo lanzador y vamos a indicarle dónde queremos crearlo. Este símbolo indica nuestro directorio personal. Vamos a programas, Java que creamos antes y vamos a llamarlo TARCOM. Bueno, vamos a programas, no, perdón. Vamos a escritorio que es donde queremos crear el enlace, es decir, el lanzador, y vamos a llamarlo pues TARCOM.destotop, que es la extensión que va a utilizar este tipo de ficheros. Aparece esta ventana con el título de crear lanzador, es una aplicación, no es una aplicación de terminal, no queremos ejecutarlo en principio de terminal, sino una aplicación. Vamos a darle el nombre de TARCOM. El comando va a ser el mismo que empleamos en el terminal para ejecutarlo. Vamos al binario Java, le damos la opción hard y ahora pues ponemos... Vamos a ponerlo directamente por si hay algún problema. El directorio personal del alumno, homealumno, programas. Hay que utilizar la contrabarra para poner el espacio, java y ahora vamos a colocar el nombre TARCOM.jara. Bien, aquí podemos poner tutor aritmética computadores y vamos a cambiar el icono. El icono, vamos a ir a buscar uno, está dentro del directorio USR de usuario, share, compartido. Vamos a icons y dentro de icons hay una serie de temas. Vamos a utilizar el Humanity, Mimes 128, que es el tamaño un píxel del icono y vamos a utilizar la aplicación Java que se distingue por una taza de café. Bien, y con esto ya aceptamos y tenemos el icono o el lanzador en el escritorio. Si pinchamos en el lanzador veremos que automáticamente se nos ejecuta el programa. Bien, ya tenemos el TARCOM instalado. Vamos con otro programa. En Google vamos a poner Logisim y vamos a ir a la Wikipedia, a la página de la Wikipedia. Ahí he colgado un enlace con las librerías y el programa Logisim que tenéis que descargar. Bien, vamos un poco más abajo. En referencias tenéis aquí la web para descargar esto. Bien, podemos descargar desde aquí, desde este enlace, el programa. Vamos a hacerlo. Ahí está. Es la versión 2.6.2 que no es la más moderna pero sí que es la que más rápido simula y la que permite utilizar sin problemas las librerías creadas. Es proceso por mí. Bien, vamos a guardar este archivo que es un hard también. Nos volvemos a ir a la página de las librerías y vamos descargando las de ampliación combinacional. es un zip. Podemos abrirlo con el gestor de archivadores y de esa forma lo vamos a extraer en programas Java en el mismo sitio donde tenemos el Logisim. Vale, ya hemos extraído este, cerramos la ventana, nos desplazamos por la página y nos vamos a la librería de ampliación secuencial. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Extraemos en programas Java. Ahí lo tenemos. Extraemos. Cerramos. Y ya por último vamos a bajar la del cronograma que está aquí. Abrimos con el gestor. Volvemos a abrir. Extraemos programas Java y extraemos. Y ya tenemos el programa Logisim. Ahora lo único que nos queda por realizar es el lanzador. Lanzador podemos repetir la orden simplemente cambiando TARCOM por Logisim. Le ponemos como nombre Logisim. El comando va a ser Usuario BIN Java JAL Home Aluno Programas Esto de la organización pues tiene el coste de que los directorios son más largos. bien no sé exactamente como perdón ahí no carpeta personal venga programa Java Logisim Generic vale esto lo podemos reducir vale esto tampoco es lo que quería yo ver esto es lo que quería ver vale vamos a poner el mismo Logisim Generic 2.6.2.jar pues aquí simulador circuitos digitales vamos a cambiar el icono ya sabemos dónde está vamos a usuario vamos a hacerlo rápido share vamos a icons dentro de icons humanity dentro de humanity mimes dentro de mimes 128 y dentro de esto Java vale abrimos y aceptamos y ahora se trata solamente de probar efectivamente lo ejecuta correctamente la manera de cargar las librerías es proyecto cargar librería librería Logisim vamos a cargar por ejemplo la de programa se cargan igual todas ampliación combinacional aceptamos y ya tendríamos vamos a ampliar esto para que lo veáis mejor ya tendríamos la ampliación combinacional todos los elementos que forman esa librería vale con esto ya damos por finiquitado el programa Logisim que está bien instalado bien y ya nos queda por último instalar el programa Jet vamos a buscarlo con el Google que también está creado en Java es un editor gráfico para hacer diagramas o todo tipo de diagramas de flujo etcétera y vamos a ir a doblo add y aquí tenéis varias varias nosotros vamos de todas ellas vamos a a descargar el ejecutable el hard efectivamente aquí lo tenéis bueno hay que aceptar la licencia a ver vamos a ampliar un poco esto acepto la licencia y descargo el hard es un zip por lo tanto habrá que abrirlo con el gestor de tarda un poco es un poco pesadete un minuto podéis comprobar cómo va descargando y ahora cuando descargue se abrirá el gestor de archivadores para descomprimirlo un minuto un minuto un minuto un minuto Bien, podemos pinchar aquí mientras se descarga para que veáis las diferentes posibilidades que tiene el programa. Los símbolos se pueden crear diagramas como veis aquí de flujo, bastante curiosos. Bien, pues yo creo que con esto ya está a punto de acabar. Vamos a ver. Bien, aquí está. Perfecto. Pues ahora lo que vamos a hacer es extraerlo en nuestros programas Java. Lo voy a extraer en una carpeta. Vamos a mostrar los archivos. Efectivamente se nos ha metido una carpeta. Vamos a ver lo que contiene esa carpeta. Tiene el yet hard. Vale. Y los iconos. Los iconos podemos utilizarlos también como icono en lugar del programa Java, si queréis. Bien, pues vamos a crear el lanzador. Estamos aquí en el editor. Simplemente cambiamos logisim por yet. El nombre va a ser yet. El comando va a ser usuario bin Java. Esto es igual. Y ahora hay que indicarle el camino o la ruta hacia el ejecutable. Bien. Alundo. Esto va a ser programas. Hay que prestar un poco atención a la sintaxis porque en el momento que fallemos en cualquier cosita, pues nos va a dar un error. Hay que poner yet 3.11.1 que es la versión y dentro de esta el programa se llama yet hard. Ahí está. Pues yet.hard. Editor gráfico vamos a poner como comentario. Y ahora aquí, si queréis personalizar, pues podemos ir a nuestro directorio personal, programas, y dentro de aquí elegir. Este queda con muy poca resolución. Vamos a esta. Y aceptamos. Ya tenemos el lanzador del programa yet. Lo probamos para ver que funciona correctamente. Perfecto. Y salimos. Y con esto creo que podemos dar por finalizado este videotutorial. En el siguiente veremos cómo ejecutar aplicaciones escritas para el sistema operativo Windows dentro de Ubuntu. Hasta el próximo videotutorial. Video tutorial.